Soy Tico Porque llevo a Costa Rica en las entrañas Porque lloro cuando escucho una guitarra Cuando trema la marimba y con la puesta del sol Soy Tico y si me asomo a la ventana Me cautiva la montaña y se me alegra el corazón Soy Tico Porque siento las canciones de mi tierra Porque vibro con la luna liberiana El huellón de la carreta, la patriótica y pasión Soy Tico y cuando miro la alborada El lamento del yigüirro me acelera la emoción Y cuando caen los fuertes aguaceros Es como si yo fuera la semilla Me huele a tierra fértil el sentero Llenando de ilusión Mi alma sencilla A manera de advertencia La frase decía Jobs with NASA Are generally restricted to United States citizens Fue un detalle que subconscientemente decidí ignorar Sabía muy bien que la cosa no sería fácil Pero por ahora en mi júbilo No quería que esos detalles estropearan un momento especial Había recibido un mensaje de la NASA Había alguien de carne y hueso al otro lado de mi sueño Y había establecido contacto Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!